Señoras y señores, este es un disco exclusivo Nadie lo tiene, solamente dando audio y video Nadie lo tiene, solamente dando audio y video Cada noche, cada día, cada distante de mi vida Si a tus besos te agorir, yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada distante de mi vida Si a tus besos te agorir, yo quiero morir con tu corazón Y con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Chachapollos Para todas mis maquinas lindas, bellas Chachapollos Bella, aunque sea tan bella De la vida estrella, eres la más bella Dime, que no soy tus ojos, lágrimas de enojos De mi silución, de mi silución Ay, 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 que mucha tida, tida Ay, 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 mi bella flor Ay, 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 mi bella flor Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Yo no sé por qué tuviste Que a tu hija le hací de mí Fue tu amor, fue el marejana Que el mundo me sentí Yo no pago este tormento que me queda, que me queda Volvete otra vez Marejana, marejana Cuéntame sobre mi almohada Marejana, marejana Que pasó y se perdió Marejana, marejana Hoy sin ti no me hago nada Marejana, marejana Que pasó y se perdió Marejana, marejana Marejana, marejana Marejana, marejana Corazón Con los calientes ¡Jugrino, chicos!